Hola, mi nombre es Alexia Ramírez, soy estudiante de la carrera Contadoría Pública. Nuestra oferta educativa cuenta de ocho semestres que se imparten en los municipios de Culiacán, Mocorito, Badiraguato, Costa Rica, Nabolato, El Dorado, Sinaloa de Leyva, Guasave y Mazatlán. Llevamos materias como Derecho Mercantil, Finanzas Internacionales, Normatividad de Auditoría Financiera, Tópicos de Consultoría, entre otras. Asistimos a conferencias y congresos para mantenernos a la vanguardia. Tenemos la opción de Movilidad Estudiantil, Nacional e Internacional. También realizamos Maratones de Conocimiento. Al egresar podemos ser Contador General, Auditor Interno, Gerente de Finanzas e Impuestos, Contador de Costos y de manera independiente, Analista Financiero e Investigador. Si te interesa aprender sobre el manejo de las finanzas de las personas y las empresas, te invito a formar parte de esta carrera en la Universidad Autónoma de Sinaloa.